¡Muy bien, chicos! Ahora sí, vamos a ver qué día estamos hoy. A ver, Joaquín, ¿qué día estamos hoy, Joaquín? ¿Qué día estamos? ¡Miercoles! ¡Miercoles de miel! 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 ¿Y mañana qué será? ¡Miercoles de miel! ¡Juegos! ¡Muy bien, jueves de jugar! ¡Muy bien! Mañana no nos conectamos, así que mañana podemos jugar. ¡Hoy es! ¡Hoy es! ¡Hoy es! ¡Hoy es Diosaurio! ¿Hoy es qué? ¡Diosaurio! ¡Hoy es miércoles! ¡Muy bien, chicos! Y vamos a empezar nuestra clase viendo un video. A ver, vamos a estar atentos para ver este video. A ver... ¡Hola! Las personas que viven en esta ciudad tienen muchos trabajos. ¿Queréis saber vosotros a qué oficio se dedican? Vamos a descubrir entre todos cuáles son sus profesiones. El primero, utiliza en su trabajo ollas y sartén. Y lleva siempre puesto un gorrito. Además, está siempre metido en la cocina. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¿Sabéis quién es? ¿Quién será este amigo que trabaja en la cocina, usa ollas y sartén? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡El cocinero! ¡El cocinero! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver, vamos a ver si es que sea... ¡Muy bien! ¡Es el cocinero! ¡Hola, cocinera! ¿Qué comiditas más ricas estará preparando? El segundo, usa una manguera. Va montado en un camión de color rojo que tiene una escalera. Y siempre que hay mucho fuego, él anda cerca. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será nuestro amigo que va y apaga el fuego con su manguera y el agua? ¿Cómo se llama? Muy bien, el bombero. A ver, vamos a ver si es que acertaron. Sí, es el bombero o la bombera. ¡Uf! Menos mal que están ellos para apagar todos los incendios. Ahora, vamos a ver a una persona que siempre trabaja cerca de un lavabo. Utiliza tijeras, secador y mucho, mucho champú. Además, siempre tiene entre sus manos muchos pelos. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién utilizará tijera, el peluquero, peluquero o peluquera? A ver, vamos a ver. ¡Mi mamá! Claro, la peluquera. ¿Tu mamá es peluquera? Peluquera. ¿Sí? Peluquera. ¡Ah! Mira, su mamá de Joaquín es peluquera. ¡Muy bien! ¡Ah, es una peluquera! ¡Muy bien! ¡Te trabó la la peluquera! Dos. Esta persona a veces tiene un perro que le ayuda a realizar su trabajo. Lleva unas esposas por si alguien se porta un animal. Y cuando los ladrones le ven, salen corriendo. ¿Quién es? ¿Quién será? ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! A ver, vamos a ver. ¡La policía! ¡La policía! ¡Sí! ¡Es la policía! ¡Hola, policía! ¡Muy bien! Por último, tenemos que descubrir a una persona que siempre lleva puesta una bata. Trabaja en una clínica. Y cura a nuestros animales y mascotas cuando están malitas. ¿Quién es? ¿Quién será la persona que se viste de blanco? ¡Sí! ¡No, mamá! ¡Qué me he hecho! Y que cura a los animalitos. ¿Cómo se llamará esa persona? ¡Perminario! 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 ¡Doctor de los animales! ¿Verdad? ¿Doctor de los animales o veterinario? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¡Perminario! ¡Sí! ¡Exacto! Es el veterinario o la veterinaria. ¡Lo habéis hecho fenomenal, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¿Vieron cuántos personajes conocimos? ¡Tartulido! ¡Buenas tardes, Lucianita! ¡Buenas tardes! Ya conocimos a varias personas que trabajan en nuestra comunidad. La última que hemos visto se llama veterinario. Y como ustedes dijeron, es un doctor de los animalitos. Es cierto. Puede ser doctor de los animales. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Así como ves. Muy bien, chicos. Ahora sí. Tú me vas a ayudar a descubrir de qué se trata este de aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Te acuerdas quién usa la manguera, el extintor y el autito? ¿Quién lo usa? ¡Bombero! 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 ¡A ver! ¡Muy bien! ¡El bombero! ¡Excelento! ¿Y quién utilizará serrucho, martillo, clavos. ¿Quién utilizará eso? ¡Carpintero! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Carpintero! 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 ¡Muy bien! ¿Quién utilizaba las esposas? Estas que se ponen en las muñetas de nuestras manos, para los que se portan mal. ¿Cómo se llama? ¡La policía! ¡Chaleco! ¡Policía! A ver. Vamos a ver. Sí, es verdad. ¡El policía! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay, justo, justo, justo! A ver. Vamos a ver. ¿Tendrás, tendrás, tendrás esta hoja de trabajo? ¡Ajá! A ver. Show me. Muéstrame. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Tú también tienes, Joaquín? ¡No, no, no! ¡Muy bien, Marianito! ¡Lucy, ¿tú tienes? ¡Muy bien, Joaquín! ¡Muy bien, Seba! ¡Sí! ¿También tendrás estas stickers? ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! A ver. ¡Muy bien, Lucy! Lucy, vamos a trabajar con los stickers. ¿Tienes los stickers? ¡Muy bien, me lo voy a traer. ¡Ok, muy bien! Ahorita va a traer la mamita. A ver, chicos, vamos a ver. Tú me vas a ayudar. ¡Hájate a mí! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está! ¡Listo! Ahora sí, podemos empezar a trabajar. A ver, tú me ayudas. ¿Qué utilizará el bombero? El bombero utilizará... ¡El bombero! Pero, de aquí, ¿cuál de estos herramientas utiliza? ¿Las esposas, el cerrucho o el hacha? ¿Cuál de estos herramientas utiliza el bombero? ¡El hacha! Te cuento que el bombero usa el hacha. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando hay incendio, la puerta no se puede abrir. No se puede abrir. Entonces, el bombero usa el hacha para romper la puerta y poder entrar. ¡Muy bien, chicos! Desglosamos, sacamos nuestro sticker del hacha y lo pegamos... Debajo del bombero. Debajo del bombero. Este bombero. De un bomberote. ¡Bomberote! ¡Bomberote! ¡Listo! ¿Qué utilizará el carpintero? ¿Cuál de estas herramientas utiliza el carpintero? Dile, dile. ¡El cerrucho! ¡El cerrucho! ¡El cerrucho! ¡Muy bien! Entonces, despegamos el cerrucho y lo pegamos debajo del carpintero. ¡Muy bien, Sebas! ¡Listo! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Excelente! ¿Y qué utilizará el policía? ¡Muy bien, Elías! ¿Qué utilizará el policía? ¡Acá! ¡Esposas! ¡Las esposas! ¡Muy bien! Esto se pone en las muñecas aquí, debajo de las manitas, en las muñecas, para que las personas que se portan mal y no hicieron caso no puedan mover sus manos. Entonces, como ya están sujetas, ya no pueden escapar. ¡Eso usan los policías! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo pegamos debajo del policía! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Punto para ustedes! ¡Y para ti también! ¡Ay, gracias! ¡Punto para mí, carita feliz! ¡Muy bien, Lucy! ¡Excelente! ¡Ya está! ¡Marionito, ¿terminaste? ¡Sí! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¿Trajeron plastilinas de color verde? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pastilina de color! ¡Ok! Con la plastilina de color verde, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer dos gusanos grandes. ¿Qué? ¡Esto es fácil! ¡Dos gusanos grandes! ¡Largos, largos, largos! ¡Ya nos piden largos! ¡A ver! ¡Vamos a hacer dos gusanos muy largos! ¡Dos gusanos grandes! ¡Vamos a hacer dos gusanos grandes! ¡Sí! ¡Como si fuera una bandera! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer dos gusanos grandes! ¡Vamos a hacer dos gusanos grandes! ¡Otro gusanos grandes! ¡Otro gusano más largo! ¡Otro largo! ¡Y dos cortitos! ¡Mira, mis! ¡Ay, está muy largo! ¡Uy, ese no va a alcanzar! ¡Ese está muy largo! ¡Muy, muy, muy largo! ¡Ya, dos chicos! ¡Uno chicos! ¡Uno pequeños! ¡Y ahora vamos a hacer dos gusanos grandes! ¡Con el amarillo! ¡Con el amarillo! ¡Hacemos gusanos cortos! ¡Con el amarillo! ¡Hacemos gusanos cortos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Así! ¡Así, Elías! ¡Miren así! ¡Con el verde gusano largo! ¡Y con el amarillo gusano corto! ¡Mami! ¡Como, como un huevo! ¡Mira! ¡Como, como un huevo! ¡Mira ese gusanito! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Más cortito! ¡Más cortito y feliz! ¡Un poco más corto por aquí! ¡Más corto! ¡Ya, así! ¡Mira! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ese señor! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Seguas! ¡Muy bien, Joaquín! ¡A ver! ¡Show me! ¡Ah, genial! ¡Muy bien, Joaquín! ¡A ver! ¡Muéstrenme sus gusanos largos! ¡Muéstrenme sus gusanos largos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué largo sería! ¡Muy bien! ¡A ver, Lucy! ¡Tu gusano largo no lo veo! ¡Como la vara de Moisés! ¡Ah! ¡Así! ¡Muy bien, Sebas! ¡Lucy, a ver tus gusanos largos! ¡Chiquitos, chiquitos! ¡Chiquitos! ¡Muéstrenme sus gusanos! ¡Ay, está muy bien, Lucy! ¡Qué gusanos! ¡Cortos, cortos! ¡Cortitos, cortitos! ¡Ahora los cortitos, Marianito! ¡A ver, Joaquín! ¡Ah, muy bien, Joaquín! ¡Excelente! ¡Ya está! ¡No los vas a aplastar! ¿Ya? ¡Vamos a trabajar con esos! ¡Vamos a dejarlos en nuestra mesa! ¡Y vamos a mirar! ¡A ver! ¡Quiero que me digas si tienes esta hoja! ¿Tendrás esta hoja de aquí? ¡Esa! ¡Papá, dice que tendríamos una hoja! La hoja del gusanito verde y del gusanito amarillo. ¡Muy bien, Joaquín! ¡Muy bien, Lucy! ¡Muy bien, Marianito! ¡Muy bien! ¡Sebas, ya se quiere comer el caramelo! ¡Sebas, ya! ¡Ya lo vi! ¡Muy bien, Elías! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner nuestra hoja en la mesa! ¿Qué vamos a hacer con esta hoja? Quiero que me prestes mucha atención. Hay palabras que son muy largas, muy largas. Y hay palabras que son cortitas. Palabras largas y palabras cortas. Lo que nosotros vamos a hacer es es que a las palabras a las palabras largas vamos a pegar el gusano largo debajo y a las palabras cortas el gusano amarillo. ¿Sí? A ver, ¿qué les voy a ayudar en la primera? Papá, vamos a pegar. A ver, vamos a ver. Caramelo. Caramelo será una palabra larga o una palabra corta. Mira, caramelo. Caramelo. ¿Es una palabra larga o una palabra corta? Palabra larga. Larga. Larga, muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ajá. Largo. Muy bien. Entonces, mi gusanito verde, mi gusanito verde lo voy a pegar aquí, debajo de mi caramelo. Ahí está. Mi gusano largo. Oh, ya ni... Caramelo. ¿Listo? A ver, ahora necesito que me ayude Joaquín. ¿Está bien? Solo Joaquín me va a responder. ¿Sí, Joaquín? A ver, Joaquín. Muy bien. Mírame, Joaquín. Vamos a ver. Martillo. ¿Martillo es una palabra larga o una palabra corta? ¿Una palabra larga o corta? Martillo. Martillo. Es largo. Muy bien. Es una palabra larga. Largo. Excelente, Joaquín. Entonces, debajo de mi martillo voy a pegar mi otro gusano largo. Llamis. ¿Listo? 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 Muy bien. Ahora me va a ayudar Lucianita. Muy bien, Joaquín. Lucy, tú me vas a ayudar. Lucy, a ver, me vas a decir, mira, Lucy, mis manos. sol. ¿Es una palabra larga o corta? Corta. Muy bien, Lucy, una palabra corta. Excelente. Entonces, debajo del sol vamos a poner nuestro gusanito corto. aquí, mira. Ahí está. Ya está. Nuestro gusano largo y nuestro gusano corto. Muy bien, muy bien, Elías, excelente. Joaquín, te falta uno, papi. Muy bien, Elías. Muy bien, Lucy. Muy bien, Sebas. Muy bien, Joaquín. A ver, Mañanito, muéstrame. Presta atención a la amistad. Bien, Lucy. Excelente, Joaquín. Muy bien, Mañanito. Ahora sí, en la próxima hoja me va a ayudar Sebas y Mañanito. A ver, ¿tendrás esta hojita de acá? ¿Tendrás esta hoja de acá? ¡Esa! ¡Esa! Muy bien, excelente, ya. Ahora, ¿tienes tu plastilina roja? Si no tienes roja podemos usar otro color. Muy bien. Ahora, con la plastilina roja también vamos a hacer dos gusanos largos, largos, y dos gusanos cortos. Largos y cortos. Dos de cada uno. A ver. Dos gusanos largos, dos gusanos cortos. Perdón, ¿qué colores son los gusanos largos? Estamos trabajando ahora con el color rojo nomás. Ambos son rojos. Largos y cortos son rojos. Ya, gracias a mí. Buenas tardes, gracias. Dos gusanos largos y dos gusanos cortos. ¡Ay, está muy bien, Elías! A ver, Sebas, tus gusanitos largos. Gusanitos, no, gusanos largos. No, pero todavía no lo peguen. Pero yo tengo un cuchara, a ver, ¿por qué palabras largas que te van a ver? A ver. A ver, ca, 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 ca. Muy bien, chicos. ¿Estamos listos? Listo. A ver, ahora me va a ayudar Marianito. Marianito, vamos a ver si la palabra es larga o corta. A ver, Marianito, vamos, vamos a empezar con casa. A ver, ¿todos hacemos, chicos? Ca, Ca es palabra larga o corta? Corta. Ca. Corta. Muy bien. Muy bien. Casa es una palabra corta. Entonces, vamos a pegar nuestro gusanito corto. Ca, ca. Nuestro gusanito corto. Aquí. Nuestro gusanito corto. Uy. Ya está. Ahora, Sebas. Sebas, me vas a ayudar. Sebas, necesito escucharte. Sebas, mírame, vamos a ver si pelota es una palabra larga o una palabra corta. A ver, pelota, ¿es largo o corto? Largo. Largo, muy bien. Muy bien, Sebas. Entonces, debajo de nuestra pelota, vamos a poner un gusano largo, 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 muy largo. Muy largo. Listo. Muy bien. Ay, qué largo su gusano de Joaquín. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, me va a ayudar Elías. A ver, Elías, vamos a ver si la palabra luna es corta o larga. A ver, Elías, empezamos. Lu-na. corta. Corta. Muy bien, Elías. Lu-na es una palabra cortita. Entonces, le vamos a poner nuestro gusanito corto. Ya lo pusieron. Ya lo pusieron. Ay, qué rápido. A ver, Joaquín. Joaquín, me vas a ayudar. A ver, Joaquín, regalo. Vamos a ver si es largo o corto. Re-ga-lo. ¿Es largo o corto? Largo. Corto. ¿Ah? A ver, re-ga-lo. Joaquín, ¿cómo es regalo? Largo. Joaquín, ahí te está ayudando Elías. ¿Cómo es regalo? ¿Largo o corto? Regalo. Corto. No, corto es así. Mira este cuánto ocupa. Re-ga-lo. Largo. Muy bien, regalo es largo. ¿Qué? Excelente. Pegamos nuestro gusanito más largo en regalo. Ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí. Excelente. Muy bien. Ahora, antes de irnos, yo te voy a preguntar, yo te voy a hacer una pregunta, me respondes y te vas y ya puedes irte hasta las cuatro para encontrarnos nuevamente. ¿Sí? A ver, empezamos con Joaquín. Joaquín, a ver, tú me vas a decir si la palabra, mira, pan. Joaquín, mira Joaquín, pan, ¿es largo o corto? Corta. Muy bien, Joaquín, nos vemos a las cuatro. Elías, a ver Elías, vamos a ver, la palabra mesa, ¿es largo o corto? Corto. Muy bien, Elías, nos vemos a las cuatro. Sebas, a ver tú, Sebas. Sebas, mira, cocina, ¿es largo o corto? Laco. Muy bien, Sebas, nos vemos a las cuatro. Marianito, Marianito. A ti toca, te toca a ti, Marianito. Marianito, mira. Marianito. Sí, sí, Marianito. Acá estoy, dile. Acá estoy. Mira, Marianito, botella, ¿es una palabra larga o corta? Corta. Y agua. Muy bien, Marianito, nos vemos a las cuatro. Lucy, te toca a ti. Lucy, mira, a ver, la última palabra para ti. A ver, Lucy va a decir, mira, ta, sa, ¿es larga o corta? Lucy, ta, sa, larga o corta? Ta, sa. Larga o corta. Corta. Muy bien, excelente, Lucy. Nos encontramos a las cuatro, Lucy, vengan con todos sus, con todos sus materiales para cocinar. Llames, adiós. 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 Adiós.